Seis cámaras como estas vigilarán permanentemente la prevención en materia de seguridad en puntos estratégicos del distrito de Salaberry. Estos dispositivos, tecnológicamente inteligentes, son capaces de girar 360 grados y tener un alcance visual de hasta 700 metros. Están distribuidas en la autopista, hay dos en la autopista, uno está en lo que es Antenorrego, Petro Perú, Calle Piura. Cabe indicar que Salaberry no está considerado entre los distritos más peligrosos de la región, sin embargo, las autoridades consideran que es mejor prevenir y velar por la seguridad de sus moradores. Contamos con movilidades, que son tres motos, tenemos camionetas también, lo cual nos está permitiendo poder nosotros actuar del momento. Por su parte, el jefe de seguridad ciudadana Víctor Torres nos mostró el sistema de monitoreo que les permitirá al centro de operaciones de emergencia tener reacción inmediata ante cualquier alarma. Acá hay turno de 24 horas, 24 horas en tres horarios, es un sistema permanente de servicio. Sin duda, esta innovación beneficiará a todos los habitantes de este importante distrito portuario. ¡Gracias! ¡Gracias!